Inicio de semana, lunes y en conferencia de prensa en Ineter se dan a conocer los cronósticos del tiempo para el Pacífico, Centro y Caribe Nicaragüense. Estabilidad y soleado en el Pacífico del país, pero cómo estarán otras ciudades, el oleaje y los vientos. El director de meteorología, Marcio Vaca, nos da detalles. Esta semana vamos a tener un predominio total de las altas presiones en el territorio. Esto significará que vamos a tener condiciones bastante estables en el país, poca nubosidad acá en el Pacífico, medios nublados para las zonas montañosas y regiones del Caribe. Ocasionalmente podrían presentarse algunos incrementos de nubosidad en varias partes del territorio nacional y esto particularmente hacia el periodo de la tarde y las noches, de forma muy aislada. Las lluvias van a estar muy escasas, básicamente presentándose en las zonas montañosas y en las regiones del Caribe en forma de aisladas a dispersas y con una intensidad débil. Y lo particular van a ser los vientos. Vamos a continuar con vientos moderados esta semana, particularmente para el día miércoles-jueves, donde esperamos que puedan desarrollarse vientos que puedan alcanzar los 25 a 30 kilómetros por hora y algunas rachas superiores. Las temperaturas mínimas, como siempre, pues por la madrugada un poco frías, con temperaturas mínimas de 17 grados a 18 grados en el norte, 19 grados acá en la meseta de los pueblos y seguramente 20 grados para el resto del territorio nacional. Y nuestros mares en completo estado de normalidad, con condiciones óptimas para la navegación, olas de 1.5 metros básicamente. Un poco de cuidado en la parte sur de ambos litorales a partir del miércoles, donde seguramente podrían registrarse pues algunas olas alrededor de los 2 metros. Entonces, valga subrayar porque deberán de tomar algunas precauciones los botes y embarcaciones menores. Gracias.